¿Cuáles son los mejores Pokémon para gastar tus MTS Élites rápido y de carga en Pokémon GO? Tengo que decir que todo lo que vamos a mencionar es gracias a un análisis enorme que hizo una persona que se llama PracticalTask Lo hizo dentro de Reddit, en el Reddit de Silk Road Así que créditos totalmente a esta persona que fue quien publicó esta información y hizo el análisis gigantesco sobre esto Me voy a basar específicamente en los tiers más altos que él puso porque él sí que puso tiers 4, 5, etc. Y bastante más profundamente, hay explicaciones ultra profundas de cada cosa Así que les recomiendo ver su publicación para que tengan todo el contenido de lo que se refiere Pero, enfocándonos en el top, eso es lo que vamos a hacer en este caso Gracias a PracticalTask, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar con los MTS rápidos Tomen en cuenta que lo que estamos mencionando aquí es MTS Élites rápidos y de carga en PvE particularmente Pero también tomen en cuenta adicional de que también muchas de esas cosas aplican para PvP Así que es una cosa como dual Ustedes pueden llegar a ver, por ejemplo, el primero que vamos a ver aquí Los MTS Élites rápidos que es Zapdos Zapdos oscuro, obviamente es muy importante y necesario tenerlo con su Impact Trueno en PvP Pero también en PvE tiene su mejoramiento De hecho tiene un mejoramiento de 3.9% Como pueden ver ahí en la lista En el cintillo que está viendo la información Eso es lo mismo que hizo PracticalTask Shadow Zapdos, eléctrico Teníamos Impact Trueno El rating de su puntaje que le pone 36.5 Y Tier 2 Es lo que tendría el número final que está ahí Y 3.9 mejoramiento Así que es un mejoramiento decente Aunque tengo que decir que los MTS Élites rápidos No hay tantas cosas extra con las que realmente tener beneficios adicionales en PvE Pero tomen eso en cuenta Adicionalmente Mega Tyranitar Obviamente que es la full opción más grande posible de Tyranitar Vamos a querer utilizarlo en su versión Mega cuando sea posible siempre Con antiaéreo, obviamente Y aquí por dos razones Antiaéreo sería lo que necesitaríamos La MTS Élite Eso quiere decir que está mal tener un Tyranitar pensado para el set siniestro Para nada De hecho Tyranitar siniestro también ha sido muy útil Más desde que le agregaron creo que fue Jiroville Si no me equivoco Súper bueno también Pero para ese set no se necesita ningún tipo de MTS Élite En cambio para el set de roca completo Que es también muy importante Requieren tener ese antiaéreo No tiene mejoramiento específico Porque simplemente no hay nada que esté reemplazando Está agregándole algo que no tiene y necesita Ahora como un pequeño extra Si les quiero mostrar aquí Lo que sería el otro tier adicional Porque en el tier de MTS Élite Son mucho menos las cosas Esos son los demás que tienen algún tipo de mejoramiento En lo que sería PvE Con los MTS Élite Y los respectivos movimientos Ahí pueden ver Sabdos Oscuro Mega Pidgeot Feraleguitor Oscuro Tarnitar Oscuro Mega Vidril Cernias Mega Gengar Gengar Oscuro Y Staraptor Así que son los que tendríamos Con los respectivos cambios y demás Y que tanto mejoran o no Unos u otros En términos de MTS Élite rápidas Ahora MTS Élite de carga Que creo yo que es lo que más todos queremos A ver Voy a empezar por el tier 2 Que es lo que llama él Alta calidad Ok Dígase que son muy importantes Muy útiles Pero más obviamente No son necesariamente Los más necesarios En comparación Primero tenemos Desde abajo para arriba Guardjump Oscuro Con tierra viva Va a tener un mejoramiento De un 5.9% Sobre lo que el terremoto Le estaría dando Por lo que no está nada mal Luego tenemos a Rhyperior Oscuro Que este es muy interesante Porque más recientemente Salió Rhyhorn Oscuro Y hasta donde recuerdo No hemos tenido un chance De conseguir este movimiento Dígase Romperrocas Como movimiento de carga Para él Gratuitamente al evolucionar Igual se lo pueden guardar De aquí a febrero Igualmente con Garchomp Porque tal vez En el tour de Sinnoh Nos den la oportunidad De conseguir los movimientos Legacy de los Pokémon Relativos de Sinnoh No lo sé Pero se los dejo Como una cosa Y una idea Puesta en la mente Porque de pronto Puede ser algo interesante Romperrocas Le da un 15.1% Encima de mejora Sobre roca afilada Una locura Luego tenemos a Moltres Oscuro Que le va a tener Creo que es ataque aéreo Lo que tendríamos ahí No estamos reemplazando nada Estamos teniendo un set Más completo gracias a ello Moltres siempre ha sido Muy destacada para PvE Y aquí no ha dejado De hacerlo realmente Pero Moltres Oscuro Le da ese extra Como siempre Roshidam Con Llama Fusión Va a tener un mejoramiento De 6.8 Sobre Sofoco Que es lo que normalmente Estaríamos llevando Pero tomen en cuenta Que ya de por si Es bastante bueno Es un 6.8 Encima de algo Que ya de por si Es muy bueno Para los que luego Pregunten Por qué es menor porcentaje Que tal cosa Y estamos arriba Pues es que ya Estábamos arriba antes Simplemente le subimos Aún más a lo que Ya estábamos arriba Luego tenemos a Mega Zeptile Que normalmente Zeptile o Zeptile En general No se suele recomendar Con hoja No, tampoco Con platos Pero en PvP Pero en PvE Obviamente el daño Tipo planta Que podemos producir Ahí es bastante bueno Y además Por ser una mega evolución Pues tenemos Tanto más daño Así que planta feroz Es lo que vamos a llevar Con un 9.6 De mejoramiento Sobre hoja aguda Luego tenemos a Mega Charizard Y con anillo ignio Esto va a tener Un mejoramiento De 8.5 Sobre Sofoco Lo que no está nada mal Y finalmente En el tier 2 Tenemos a Mewtwo oscuro Que tiene un mejoramiento De 7.5 Con onda mental Encima de lo que Psíquico Nos estaba dando Previamente Así que sería El tier 2 De PvE De esto De MTS Elite De carga Ahora Hay otros 2 tiers encima El siguiente es el tier 1 De MTS Elite Estos son los Importantísimos La terminología Que él le pone Es absolutamente Crítico Dígase esto Si ustedes no los tienen ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Número 1 Terracion Terracion Obviamente con Espada Santa Esto le va a dar Y agárrense Mejoramiento De 30.7% Encima De Abocajarro Wow O sea Se consiguieron Todo un tercio Extra De Terracion Con ese Meta Elite Lo bufearon Tanto más Eso es una locura Nunca había visto Esto puesto En números Yo ya sabía Que era bueno Obviamente Pero verlo En números De este estilo Lo que cambia Es wow Nosotros vamos a Metagross Oscuro Que obviamente Vamos a ir con Ese puño meteoro Puño meteoro Pues es un clásico Para cualquier Metagross El Oscuro No es excepción Y mejora un 34.1% Encima de Foco Resplandor Aunque esto es Menos sorpresivo Para muchos Porque ya lo hemos Vivido por un buen Tiempo Desde el 2018 Y finalmente Pero no más Importante En el tier 1 Tenemos a Kyogre Primigenio Que va a mejorar Un 6.6% Con el Surf Encima Gracias a tener Pulso Primigenio Ahora De nuevo aquí Tenemos otra situación De estas En las que uno Dice Pero solo 6.6 Claro Pero es que Kyogre Ya era una ¿Cuántas veces No han escuchado A Kyogre Como top opción Agua para ir A hacer daño? Exacto Entonces quiere decir Que el top 1 Se hizo todavía Más bueno Se hizo 6% Más bueno El que ya estaba Arriba de todos Exacto Y finalmente Y no menos importante Lo que él llama El tier 0 La nominación Que le pone Es el rey Así que este es Si no lo tienen Ahorita Mejor ni joven pv Esto sería Gros de un Primigenio Gros de un Primigenio Con filo del abismo Este movimiento Le va a dar Un mejoramiento De 13.7% Sobre lo que Terremoto le estaba dando Es como lo que Mencionamos con Kyogre Pero todavía Más alto el número Esa es la misma Circunstancia El que ya está Arriba Terminó todavía Tanto más arriba Y es por eso Que es tan imprescindible De hecho Estoy seguro Muchas veces Ustedes han visto A Gros de un Primigenio Ser recomendado Y recomendable Como una opción Importante Este En general Digo Para utilizarse En un montón De rates En las que hasta Uno ni siquiera Pensaría que estaría Puesto Pero está Sucede Vaya que sucede Ahora Como un extra Les voy a poner aquí El Tier 5 Que lo que dice Es un mejoramiento Pero no vale la pena Gastar En términos de PVR Y Terror Recuerden que esto Todo es en términos de PVR Lo tenemos Tier 4 Solo si les están Faltando mejores opciones Y ahí pueden ver Todos estos Aquí es donde entra Algo que es importante Decir que es Si ustedes también Juegan PVP Y les interesa También ese aspecto Pueden ver que al fondo Este está Greninja Y Swampert Estos dos obviamente Son importantes De tener con su Respectivo hidrocañón Entonces pueden Considerarlo Darles más puntos Mentalmente A cosas como esta O anillos ignio Otras cosas por el estilo Que son claramente Mejoría Importantes Tanto para PVV Como para PVP Y así tener como La mezcla en sus mentes De esos dos puntajes Por lo que tal vez Esos dos por ejemplo Tendrían un pelín más Para arriba En términos de tiers Tier 3 Que es dependiendo De la situación Dígase Habrá circunstancias En las que ustedes Tal vez vayan a quererte En alguno de estos Tal vez haga falta Alguna de estas cosas De pronto podría ser El lugar En el que atacar Y pues si Es lo que tenemos Con esta lista Tengo que ser sincero Me pareció muy buena Y además que No se le da tanto foco En la actualidad A pensar en los más fuertes De los fuertes De los fuertes Para PVV Porque obviamente No en todo lugar Uno necesita full refuerzo Y tener todo al máximo Pero hay gente A la que le gusta Tener full fuerza Todo lo posible Todo lo mejor Y si tienen mentes Que no sabían En qué hacer Con ellos De pronto Han conseguido Una que otra tarea De buscar con eso Tal vez tienen Un Terrakene 100 Que consiguieron Pero nunca lo consiguieron Con Espada Santa Espero que estén listos Porque ese Metallite Se va a gastar Y nos vemos En el próximo episodio Gracias de nuevo Al creador de esto Que se llama Practical Task Reitero Créditos al Y nos vemos En el próximo episodio Bye bye Suscríbanse I got nothing more To lose Recover your eyes This one's for you They say you have to Live to learn Maybe that's why I question burn I got news For you I'm jumping up Killing unjubble Killing unjubble I got nothing more I got nothing more